Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Seguimos con la serie Marcas. Hoy vamos a estar hablando del tema Dejar los buenos recuerdos para algo nuevo. Leemos el libro de los Salmos 137 del versículo 1 al 3. A veces los recuerdos vienen a ser muy lindos para la vida de una persona, pero otras veces pueden ser trágicos. Es hermoso cuando abres aquellos álbumes o lo que hoy se vive, aquellos files o carpetas de tu computadora o tu celular y empiezas a pasar una y otra fotografía con momentos familiares muy hermosos. Eso te llena de vida. Algunos se animan porque estaban gorditos en esas fotografías y ahora se ven como han cambiado y entonces pues se sienten muy animados. Otro les da una cierta nostalgia, pero al final de cuentas queda un buen sabor. Pero a veces los recuerdos pueden ser un poco trágicos y por eso es que la Biblia hablaba a nivel del cristianismo y decía mira que si pones la mano en el arado no vuelvas a ver atrás. A veces las cosas de atrás nos distraen o vienen a traer desánimo a nuestra vida. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres que estaban a la orilla del río allá en Babilonia? Estaban recordando y los momentos que ellos recordaban eran momentos muy pero muy buenos porque estaban llenos de recuerdos cuando ellos adoraban al Señor y el Señor les bendecía. Lo que hoy te quiero decir es que para que vengan cosas nuevas de parte de Dios a nuestra vida vamos a tener que abandonar el pasado. Aquellos avivamientos que usted vivió, aquellos tiempos de adoración tan hermosos o te acuerdas del campamento aquel o del culto aquel o de la palabra profética aquella vas a tener que dejar eso. ¿Sabes por qué? Porque para que Dios traiga algo nuevo debes abandonar lo que ya viviste. Lo que ya viviste no va a volver. Simplemente es un dato histórico en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo nuevo de Dios es lo que vale la pena y lo que te va a impulsar para que puedas seguir caminando hacia el futuro en esta tierra. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com